Gracias por seguirme en Luigny Corporan, feliz fin de semana a todo el que está viendo esta plataforma, suscríbete al canal ahí de abajo y activa la campana Luigny Corporan, descarga mi aplicación. La Rose María, que la tuve esta semana en entrevista, estuve compartiendo con ella, chulísima, búsquenla en el canal, ya sobrepasó las 200 mil visitas en menos de dos días, eso es gracias a ustedes. La Rose María es una niña que se ha ganado el corazón de República Dominicana y todo el mundo, lo voy a decir así, porque su plataforma está dejando muchos números a nivel mundial. Esto es evidente a través de las canciones que está lanzando, lo rápido que sus números aumentan a nivel de visitas. Y es una realidad porque es el fenómeno del momento como yo la he bautizado. Esta entrevista ha causado muchas lágrimas por emoción y por ver lo que esta niña ha sufrido y hasta donde primero Dios, su talento y equipo de trabajo la ha llevado. Tanto así que dio datos que nadie se iba a imaginar de lo que ella tenía que hacer a sus 10 años. Quiero que ustedes vean la entrevista, por favor, el que no lo ha hecho. En medio de esta conversación, yo mismo dije por qué decidí apoyarla y desde cero algo me instó a hacerlo y a darle ese espaldarazo. Desde la vez que Fecho me la llevó, luego Super Kenny, que fue la persona allá que sí me la presentó cuando iba a comenzar a trabajar con esta niña. Tiene un aura y un talento que eso no se compra con dinero. Esa luz que transmite esta niña, la Rose María, es lo que muchos artistas a veces le cuesta tener y ella tiene la particularidad de que vino con el paquete. Que ella es natural y la gente la quiere así, con esa espontaneidad que la caracteriza. Como siempre he dicho, los nuevos talentos deben esperar su oportunidad y nadie bloquea el talento. Simplemente esa puerta que se abra, saberla aprovechar. Una puerta te cierran, otra puerta se te abre. Y el caso de la Rose María es evidente que fue un fenómeno que se pegó y nadie puede frenarla. O sea, es una muchacha. Ahora sí, ahora todo el mundo se ha montado en la ola de coger views porque ella da muchos números. Gente que no hablaba de ella ahora lo está haciendo. Que me han dado los méritos gracias. A propósito, Santiago Matías, que vi por ahí, que dijo un video. Yo nunca he dicho que tú las bloqueaste. Tú ves la entrevista. Al contrario, yo hice alusión a Super Kenny de que debían buscar una solución. Porque tu plataforma es de las más importantes, no de República Dominicana, de América Latina y más allá. Que me mandaron un video donde él dijo que yo me refería a que él no la había bloqueado. No, a quien tú bloqueaste fue a mí en Instagram porque molestaste con algo ahí que pasó. Pero en el caso de la Rose María es un ejemplo evidente de que el talento no se bloquea. Esta niña con apenas 17 años que acaba de cumplir comenzó haciendo unos freestyle. Comienza grabando. El fecho le da esta primera oportunidad. Luego de Dios le pone en el camino una de las compañías que ha sorprendido a todo el mundo. Porque no es fácil meter un talento como está la Rose María hoy. Gente con muchísimos millones de dólares no lo logra tan rápido. Y miren el trabajo evidente. En esta entrevista yo le hice una pregunta, algo simple. Una pregunta donde ella me dio una respuesta y yo creo que está muy cercano a darse. Rose, ¿con qué artistas del patio a ti te gustaría grabar? Oigan qué pregunta simple. ¿Con qué artistas te gustaría hacer colaboraciones? Y vamos a ver la respuesta de la Rose María en esta entrevista con este servidor. Tú sabes, otra más que pone en la lista a Luinia Bailar Malo. ¡Wow! ¡Ay Dios mío! No tan malo. Mira, me encantaría hacer una colaboración con Secreto. ¡Secreto! Yo creo que él es uno de los artistas dominicanos que tiene muchísimo talento. Ok. Y hace música de calidad. Créeme que Secreto, desde que vea esto, lo hará. Durísimo, 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 de verdad. Secreto ya da mención. Vamos a escuchar a quiénes más. Black Jonas Boy también lo digo. El negro. Durísimo. Un artista que yo admiro muchísimo, que también es de ahora, de la nueva escuela, de los nuevos talentos. ¿Quién es? Wilmer Roberts. Wilmer Roberts. Talento nuevo. Mencionó a Mesía, a Lito Quirino. Mencionó a Rochi RD y demás. Que son artistas con los cuales ella le gustaría hacer algún tipo de colaboración a la Rose María. Esto, luego yo veo que ella sube un post de esta entrevista. Y me sorprende que ella está cantando o haciendo una canción de Navidad, vieja. Oigan esto. Que yo no, no he hablado con el equipo de trabajo de ella. No le he preguntado porque quiero hacerlo de manera espontánea. Ella sube una, un video viejo de una canción que ella tenía hace mucho de Navidad que había escrito. O que tenía grabada, pero preguntó si le gustaría hacer una nueva versión. Miren nada más esto. Vean esto, vean esto. Oigan. Déjame ver acá el audio. Por eso yo sonreía, pero mientras el tiempo pasa, la cosa se vuelve una porquería. Llemo no tornilla, me estoy hundiendo en una gornilla. Ella está cantando una canción de Navidad. Miren nada más quién comenta esa publicación. Secreto, el famoso biberón. Papá secreto. Mírala acá, verificado. Le pone muchos corazones. Secreto es uno de los artistas que más confía en el género dominicano. Secreto de los artistas que más apoya el talento de República Dominicana. El ejemplo está con Nino Freestyle. El ejemplo está con El Fecho. Con muchísimos muchachos nuevos. Con Yaudi que ha grabado con él cuando no estaba la pegada. Ahora, siempre ustedes ven que de manera pública, Secreto se la da a MC Albertico, al mismo experimento. Y muchos otros que ahora mismo no me llegan a la mente. Pero el pana es bien. Ahora, cuando se encariña con el proyecto y cuando ve a alguien que se quiere superar, como lo ha hecho él mismo. Que ejemplo. Secreto es un ejemplo de superación. ¿Ustedes se imaginan Secreto y la Rose en un tema de Navidad? Él subió algo ayer con DJ Sammy. Oigan esta vaina que él subió con Sammy. Oigan eso. Navidad con Kobe. Oigan eso. Pongan atención porque ahí preguntaron a quién le gustaría estar que montara en esa canción. Que yo no sé si fue a modo de chercha. Pero de que Secreto tiene que grabar algo así. Tiene que hacerlo. Oigan. Oigan, oigan. Navidad con Kobe. Navidad con Kobe. Esta es una versión nueva al parecer de lo que ya conocemos. Que todos los años eso hay que escucharlo en diciembre. Navidad sintió. Entonces, Navidad con Kobe. Ustedes se imaginan Secreto y la Rose María en una canción de Navidad. O sea, un maldito palo musical. O sea, esto. Secreto representando al hombre. A los hombres que en este tiempo de Navidad, señores. Uno tiene necesidad de abrazar a un familiar. Que ahora es más difícil. Porque la canción pasada se refería a una persona que has perdido. Pero ahora los tenemos. Y no podemos abrazarlo por este virus que ha azotado al mundo. Oigan, oigan más. Dale play, Luindy. Yo le dije que ya no hay beso ni abrazo. Entonces, hagan el cambio. Vamos atrás, vamos atrás. Vamos a darle el cambio atrás. Imagínense que en esa canción, sonando así como lo está haciendo. Él está cantando. Navidad con Kobe. Entra de repente la Rose María. ¡Álvaro! Hay gente que no se encuentra por la distancia. Óyeme. Seguro está Luindy Corporan. Que esto va a ser un tremendo palo, palo musical. Ahí, Secreto podría incluir otros artistas también de la nueva. Para hacer una versión o un upgrade de esta canción que por años hemos disfrutado. Yo creo que, en primera opción, hay muchos talentos. Yo menciono a la Rose por lo que se dio en la entrevista, por el comentario de Secreto, por la admiración que ella le tiene a él. O sea, que es algo que lo podemos ponderar y se puede poner en la mesa. Secreto está, me imagino que si le hacen esa propuesta o cuando viera a ver, Secreto también ve este video y está dispuesto a hacerla. El público se va a vacilar esto a un nivel grande. La Rose María y Secreto, el final, anótenlo. Hoy día, 31 de octubre, Luindy Corporan habla de esto. Y ustedes verán que si Dios me da la oportunidad de que pase. Yo soy un tipo muy creyente y todo lo que pasa. No es que porque yo soy el mejor. No, yo estoy haciendo una propuesta que cualquiera que la escuche sabe que da un resultado que es un palo. Si Dios quiere y el equipo de trabajo de la Rose, Secreto, su equipo también, hacen un acercamiento y dan este palo, será recordado para toda la vida. Es simple. Todo el que ve este video me comenta y me dice qué le parece esta propuesta de la Rose María y Secreto. Un tema de Navidad, así melódico, que nos llegue al corazón. La Rose representando la parte femenina y Secreto, que es el dueño de esta canción. Quería comentar esto y traerlo a colación porque es una propuesta que se puede dar y está muy, muy buena. Gracias y pendientes. Este es el show de Luigny Corporal.